Tom Shelsnake, el mejor pianista de su generación, ha vuelto. Han pasado cinco años desde su retirada de los escenarios. Tom, sigue vivo. El nuevo Rachmaninoff, salvo por los nervios. Voy a cagar la norma, ni lo sé. No es posible tocar esas partituras sin fallar alguna nota. ¿Y qué? Damas y caballeros, Tom Shelsnake. Falla una sola nota y morirás. Los cuatro últimos compases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de aquí. ¿Quién eres? Ya lo pillo. Soy el tío del pánico escénico al que mandas mensajes porque está cagado. No estás. ¿Qué quieres de mí? Si sales del escenario, lo veré. Si pides ayuda, lo sabré. Si haces cualquiera de las dos cosas, tu mujer morirá. Emma. Si fallas una sola nota, serás tú quien muera. Ahora sabes lo que es el pánico escénico. ¿A qué estás esperando? No me decepciones, Tom. ¿Crees que eso me detendrá, Tom? ¡No te atrevas a tocarlo! 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 Gracias.